Conmoción por caso de supuesta tortura en contra de una mujer en quinta normal. Anoche fue socorrida por vecinos tras lograr escapar de su pareja que la golpeó y lesionó premeditadamente. El sujeto fue capturado. Ola de calor en el sur del país se mantiene en alerta a las autoridades. Los incendios en la región de la Araucanía ya se extienden por cerca de 2.000 hectáreas y las temperaturas no bajarán hasta el domingo. Y en Cuba fue hallado muerto el hijo mayor del fallecido ex presidente de ese país, Fidel Castro. Medios oficiales indicaron que atentó contra su vida y que sufría una profunda depresión. ¿Cómo le va? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche en TVN y Canal 24 Horas. Completamente en vivo comenzamos con las informaciones. Fue tal la violencia del ataque que los vecinos de quinta normal quisieron linchar a un hombre que golpeó y torturó a su pareja. La mujer sobrevivió y su testimonio es escalofriante. Relató que sufrió descargas de electricidad en su cuerpo y le sacaron las uñas con un alicate. Así insultaron los vecinos del barrio Yungaya a Alejandro Torres Vadilla de 46 años. Este hombre en la madrugada de este jueves maltrató brutalmente a su pareja de 39 años. La mujer escapó de este galpón donde vivía desde hace dos años. Ensangrentada y con evidentes golpes en su cuerpo, vecinos del sector la auxiliaron antes de ser trasladada a la posta 3 de Santiago. La niña dijo que le había sacado la uña con un alicate, entonces ensangrentada. En el barrio todos los vecinos corrimos y tratamos de romper todo el portón, pero no se pudo. La había puesto corriente en los pechos y la había arrastrado de la escalera para abajo. Tenía fracturada esta parte de la clavícula y las costillas. En una primera búsqueda se creyó que el agresor había escapado. Sin embargo, esta mañana lo encontraron en el entretecho del galpón, donde pasó escondido a la noche y parte de la mañana. En el segundo piso creo que había una lata suelta donde estaba escondido. Y de ahí lo sacaron muy, muy rápido porque no alcanzamos ni a verle, no más que la polera. Nosotros nunca lo vimos salir y no tenía por dónde salir tampoco, ni por el techo, ni ningún lado, porque se ha sellado el galpón. Así que nosotros sabíamos que no se había ido. La pareja convive hace 15 años con dos hijos en común. Ambos tendrían una adicción a las drogas y se investiga una supuesta tortura hacia la mujer. Respecto a las lesiones, el reporte oficial que da la aposta número 3 del médico que la entendió es lesiones de carácter diagnosticadas como policontusa y de carácter grave. El caso será evaluado por el Servicio Nacional de la Mujer y la máxima autoridad de la cartera tuvo palabras para esta nueva agresión. Estamos viendo todo el tema de salud, que es lo primero. Indudablemente, en tanto ella pueda ser dada de alta, nosotros ya hemos hecho las coordinaciones para que pueda estar en un hogar protegido. El agresor pasará control de detención este viernes, mientras que la mujer podría ser dada de alta en el transcurso de las próximas horas. Un adulto mayor, por razones que aún se investigan, perdió el control de su vehículo, atropelló a una persona y terminó al interior de un local comercial en la comuna de Lovar Nechea. Tomamos contacto con Joaquín Aravena, nos contará esto y más en vivo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Felipe. Así es, una situación que llamó sumamente la atención de todos quienes transitan en horas de esta tarde, pasada a las 7 de la tarde, ahí por calle El Gavino, en la comuna de Lovar Nechea, en el exterior de este strip center. Y ustedes ya ven esa imagen con este vehículo que termina ingresando de cola prácticamente a lo que es la parte frontal de un local comercial que había justamente en este strip center. ¿Cómo se desencadena toda esta situación? Es un vehículo que estaba estacionado y en su volante estaba un adulto mayor de 91 años. Por razones que se están investigando, él en vez a la hora de ya partir la marcha, en vez de poner primera, lo que hizo fue poner reversa, aceleró y de esta forma el vehículo se le fue hacia atrás con velocidad, por supuesto, ya para él, para este hombre de 91 años y de esta forma primero termina atropellando a un ciclista y posteriormente termina ingresando a este local comercial. Afortunadamente para los dependientes de este local comercial, esta situación no terminó a mayores, había una trabajadora, en ese momento, en la parte frontal de este local comercial, y afortunadamente por segundos no estaba sentada en un escritorio en dicha posición, por lo tanto se salvó de un posible atropello y un desenlace quizás de otra cosa que estuviéramos hablando. Sin embargo, el ciclista terminó con lesiones, afortunadamente, no de carácter grave, de acuerdo a lo que ha informado el personal de Carabineros. Una situación que también llama mucho la atención, aparte de la edad de esta persona, es que él estaba conduciendo con una licencia vencida, por lo tanto ahí se está realizando también una investigación, como también de las capacidades que pudiera tener esta persona para poder conducir. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros, también un testigo en horas de esta tarde ahí en Lobanetia. Realmente se sintió como un estruendo y humo, mucho humo. Entonces salimos y nada, pues vimos el auto metido adentro y era un caballero muy viejito, muy muy viejito, y salió caminando, o sea, lo sacaron caminando, después llegaban los bomberos y todo, pero el local quedó lleno de humo, donde los vidrios, la ficción del auto con los vidrios, se llenó de humo todo el local. Por motivos que se desconocen, coloca la palanca de cambio en retroceso, acelera y queda inserto en un local comercial de venta de frutos secos, pero en ese momento va pasando por la parte posterior del vehículo un ciclista al cual atropella. Bien, cambiamos de tema, nos vamos ahora a la comuna de Vitacura y la detención por parte del personal de la 37, comisaría de esa comuna que detuvo a José Ferrada Parragués de 27 años y también a José Antonio Menares Román de 18. Ellos circulaban en un vehículo y habrían protagonizado, de acuerdo a las palabras de carabineros, un secuestro de una mujer, una transeúnte que caminaba por una de las calles de la comuna de Vitacura, la hacen ingresar a este vehículo y se alcanzan a desplazar posteriormente por algo así como dos cuadras, sin embargo, son, digo, sorprendidos por personal de la 37 comisaría que realizaba patrullajes preventivos en ese sector, se dan cuenta de una situación irregular y de esta forma se termina constatando este secuestro de esta mujer por parte de estos dos sujetos. Sin embargo, hay una versión que se contrapone, que es la familiar, la madre en específico, de José Ferrada Parragués de 27 años, quien dice que él, su hijo, habría sido la expareja de esta mujer, que todo se trataría más bien de una pelea, de algunos problemas que tendrían entre ellos en su ex relación, sin embargo, descarta de plano un posible secuestro como tal y como lo ha manifestado Carabineros. Pasemos a escuchar lo que dijo personal policial. Personal de Carabineros recibe un comunicado de la central de comunicaciones, de transeúntes que pasaban por la avenida Vitacura, donde una mujer era subida a la fuerza por dos individuos, los cuales, luego de subirla y ocasionarle lesiones en los brazos, avanzar aproximadamente dos cuadras para ser interceptados por personal de Carabineros. No es secuestro. Es imposible porque mi hijo no tiene ni siquiera... Nosotros, primera vez que estamos aquí en la comisaría, nunca habíamos estado. Mi hijo tiene sus papeles limpios, yo tengo mis papeles limpios, mi esposo tiene sus papeles limpios, mi otro hijo también tiene sus papeles limpios, nosotros somos familia de bien. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a ver el procedimiento que pudo finiquitar durante esta tarde personal del OS9 de Carabineros. Esto que tiene relaciones con la detención de Víctor Alarcón Aubel, de 23 años. Él, y estamos viendo esas imágenes del pasado 9 de diciembre, habría protagonizado una golpiza a un hincha de Colo-Colo. Él es hincha de la Universidad de Chile y habría protagonizado esta golpiza a este hincha de Colo-Colo que estaba celebrando la estrella número 32 el pasado 9 de diciembre, ahí muy cercano a la Florida, en la intersección de Vicuña Maquina con Mirador Azul, cuando transitaba en su camioneta blanca junto a su familia, a sus dos hijos, entre ellas una niña de 5 años, todos con la camiseta de Colo-Colo, descendieron de este bus del Transantiago y de esta forma interceptan a toda la familia y a él lo golpean dejándolo en riesgo vital y posteriormente en estado de coma. Bueno, afortunadamente esta persona, Gustavo Olivera, de 38 años, se pudo recuperar en el tiempo y trabajando en conjunto con el OS9, mediante los retratos hablados y también el reconocimiento fotográfico, él pudo dar entonces fe en que se trataba de esta persona, Víctor Alarcón, de 23 años, el autor de los golpes que casi le terminó quitando la vida el pasado 9 de diciembre. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros respecto a esta detención. El OS9 Carabineros, la tarde de hoy, en la comuna de Puente Alto, logra la detención de un joven de 23 años, quien es reconocido por la víctima y también hincha del Colo-Colo, quien fue víctima de lesiones gravísimas el pasado 9 de diciembre. Según los antecedentes recopilados, tanto por la Fiscalía Local de la Florida, como también por este departamento especializado, este sujeto habría sido reconocido a través de retratos, como también reconocimientos fotográficos. Por supuesto, Víctor Alarcón, de 23 años, mañana va a pasar a su control de detención y va a ser formalizado también ahí en el Centro de Justicia, Felipe. Perfecto, Joaquín. Muchas gracias por todo. Chao, que esté bien. Un asalto inexplicablemente violento terminó con la vida de un hombre de 77 años que la semana pasada dormía solo en su casa de la reina. Fue golpeado brutalmente. Ahora su familia decidió hablar para que su historia no se olvide y ojalá no se repita. Si nada hubiera pasado, la semana recién pasada habrían celebrado en familia el cumpleaños número 78 de Aldo. Si nada hubiera pasado, habrían tenido la misma fiesta familiar en la misma casa de la reina donde han vivido por 40 años. Pero, hace 12 días, la vida de esta familia tuvo un violento giro. Que te entren a robar cuando tú no estás ahí es algo que yo creo que todos nosotros podemos pensarlo. Es algo que todos nosotros podemos sentir de que de alguna manera te pueden entrar a robar en tu ausencia. Por eso tenemos alarma, tenemos distintas cosas. Pero que estés durmiendo, entren a tu casa y te maten a palo no tiene... esto es algo demasiado grave. A la pena suman la rabia de no haber podido hacer nada de hasta ahora no saber nada tampoco de quiénes fueron, cuántos fueron, por dónde entraron, por qué su casa, por qué su padre que además nunca tuvo la posibilidad de defenderse. Como te dije, el papá tenía movilidad reducida. Tenía problemas para caminar, tenía que asistirse de órtesis y un bastón. Entonces, es inentendible que con una persona así se tenga que actuar con tanta violencia. El papá no tenía forma de defenderse. Tres hijos, 55 años de matrimonio, terminaron de golpe la noche del 20 de enero. Un ataque cobarde, el asalto más violento en lo que va de este año. Al papá se le encuentra al lado de su cama, tendido boca abajo, amarrado de pies y mano y tapado con sábanas y unas frazadas de la ropa de cama, digamos. Aunque aún con miedo decidieron entregar su testimonio para que no se olvide lo que pasó en su casa, cómo cambió su vida y por sobre todo para recordar que los responsables de este crimen siguen libres. Nosotros lo que hagamos no nos va a devolver a nuestro papá. Lo que hagamos no nos va a poner la vida a lo que era 12 días atrás. Nada de lo que hagamos va a pasar eso. Pero lo que nosotros queremos hacer es para que no vuelva a ocurrir. No queremos que otra familia pase por esto. De lo poco que han podido conjeturar de este asalto es que creen que los delincuentes estuvieron poco rato apenas en el dormitorio principal estaba todo revuelto y prácticamente no se llevaron nada. Se llevaron un par de teléfonos, se llevaron un par de cámaras fotográficas, creo que se llevaron un cuchillo, unas joyas de fantasía de mi madre. Las típicas que tú dejás arriba del clóset, digamos, otras no hay tampoco. No saben todavía cómo seguirán sus vidas, si lo harán en la misma casa, si renunciarán a 40 años de historia bajo el mismo techo. La única certeza es que quieren saber qué pasó y quiénes fueron antes de que se conozca otro caso. Fueron 37 asaltos a clientes en la modalidad que se conoce como salida de bancos. La banda que operaba en San Bernardo fue desarticulada, pero sus víctimas aún acarrean el trauma de los ataques, como por ejemplo el padre al que le robaron el dinero para la operación de su hijo. Todos ellos fueron víctimas. Confiados al cliente se que giraron grandes sumas de dinero desde bancos. Ninguno descubrió que estaba siendo vigilado por ladrones, que sería marcado y más tarde asaltado violentamente. Jessica estuvo 12 días hospitalizada, 3 inconsciente. Su recuerdo llega hasta el 13 de enero cuando fue a cobrar el cheque de su sueldo como profesora de inglés. En su memoria, el tiempo que estuvo en el banco, que pasó a un servicio centro y luego caminó hacia su auto. Después de eso, todo es borroso. Yo iba caminando y me la agarraron. La cartera. Claro, me la tironearon y el otro lo agarró. Yo me di la vuelta y ahí, como que ahí tengo la noción de los dos combos. ¿Me entiendes? En tu rostro. Claro, en mi rostro. Y de ahí como que ya yo pierdo. La arrastraron más de una cuadra. Eso luego que según las imágenes, ella intentara recuperar la cartera que le robaron. Después que me sucedió eso, no tengo memoria de hasta el día viernes. Por lo menos dos días después del asalto. Claro. Me comentaron que hasta yo podía haber quedado vegetal. Si hubiesen tocado alguna zona del cerebro. La experiencia de Marcelo es más vívida. Había pedido un crédito de 5 millones de pesos para pagar la operación de su hijo. Pesaba 180 kilos y era necesaria una cirugía, pues su vida corría peligro. Estuvo 13 días en la UTI y eso encareció la hospitalización. Un padre desesperado que más encima fue atacado por ladrones. No emboscan un vehículo con cuatro delincuentes. Los tipos a la mejor película de acción se bajaron con unos cuchillos tipo machete en el cual dos se vinieron contra mí, que estaba abajo, y otros dos contra mi esposa. Me golpearon. Venía a rematarme el tipo con el cuchillo, cae sobre mí y mi esposa lanzó un grito. En eso se frenaron los tipos. Ahora debe 10 millones en los 5 del crédito la misma suma que a una deuda en el hospital. Durante 7 meses, él y su esposa han estado con licencia psiquiátrica. Le pedía a Dios que los perdonara y que sus familias nos siguiesen la misma senda que ellos porque la delincuencia lamentablemente acarrea odio y acarrea muerte. Son parte de los 37 asaltos acometidos por esta banda cuatro delincuentes que operaron todo el 2017. Ladrones avesados o con robos, lesiones, estafas como prontuario. Incluso uno de ellos se gestionaba todo desde la cárcel donde cumple condena. Inicialmente los primeros casos que detectábamos eran robos con intimidación. Luego ellos empezaron a operar de forma más violenta para asegurar que el delito se cometía de la manera más rápida. Se comunicaban siempre por teléfono lo que les permitía marcar a sus futuras víctimas en los bancos y seguirlas hasta atacarlas. Tal como quedó registrado en audios justamente del asalto a Jessica. Las seguían muchas veces a pie y otras en vehículo. Las intimidaban con armas de fuego, en algunas ocasiones las golpearon y hasta causaron lesiones gravísimas para sustraerle el dinero en efectivo como también sus celulares para que no pudiesen pedir auxilio. Una banda delictual que quedó recluida lo que da algo de tranquilidad a estos afectados. Marcelo y su familia tratan de sobreponerse al trauma, Jessica recuperarse de las lesiones y pagar las deudas que le quedaron porque además del robo, meses antes la habían estafado. Y el fuego no tuvo piedad y arrasó con precios forestales y agrícolas de la Araucanía. Agricultores veron cómo sus animales no pudieron escapar de las llamas y su calpones quedaban reducidos a cenizas. Casi 2.000 hectáreas han sido consumidas en un incendio que pudo ser intencional. El trabajo ha sido arduo para cientos de voluntarios de bomberos y también brigadistas de la CONAF en las últimas 24 horas. Las altas temperaturas en la Araucanía y el viento imperante han ayudado al inicio de diversos focos, aunque también hay siniestros intencionales. Este miércoles en el sector chacaico, Carabineros detuvo a un hombre quien será formalizado a las próximas horas, acusado de realizar una quema de pastizales, el que derivó en la destrucción de un galpón, maquinaria y animales. Había mantenido en horas de la tarde una discusión con la madre y esto fue el motivo por el cual él se ofuscó y en ese sentido habría sido el motivo que él entendió era el que generó o provocó en él una ofuscación tal que causó este incendio. Yo, lo personal, tratando de la casa, de ver mis aves, mis gansos, y el juego, no, imposible, imposible solo. Bombero llegó a minutos después, pero era insuficiente. Anoche trabajando, no sentí tanto, pero hoy día sí que tengo algo en mi corazón. Pena, pena por mí mismo animal porque sentí gritarlo y no puedo salvar. La mayor parte de los incendios se han enfocado en la provincia de Mayeco. Fue allí que el bombero Álvaro Seis, de 36 años, fue rodeado por el fuego y quedó con el 80% de su cuerpo quemado. Se encuentra grave, con riesgo vital, pero estable. En este momento se ha solicitado un traslado a la posta central, pero teniendo respuesta se la ha trasladado. Si bien la mayoría de los focos están controlados, según la CONAF, el contingente se encuentra en alerta para actuar lo antes posible, incluso en conjunto con brigadas privadas pertenecientes a empresas forestales. Eso porque han habido viviendas en peligro y hay dudas respecto del inicio del fuego. Las pruebas o lo que pueda haber en terreno es la brigada de determinación de causas de la CONAF para tener el informe y ver que hay antecedentes también y si hay antecedentes para poder entregar en este caso a la Fiscalía. Hasta el momento son cerca de 2.000 hectáreas las afectadas y las comunas con incendios son Ercilla, Coyipulli, Angol, Traigén, Galvarino y Cholchol. Las autoridades decretaron alerta amarilla para toda la provincia de Mayeco porque las altas temperaturas y el viento continuarán por lo menos hasta el fin de semana. La Corte Marcial decidió reabrir la investigación por el accidente del avión Casado 12 de la FACH que cayó en Juan Fernández el año 2011. La causa que fue cerrada el pasado 10 de enero sin personas procesadas se reabrió a petición de los querellantes quienes argumentaron que la investigación no estaba agotada al 100% y que aún faltan elementos que la Fuerza Aérea no ha entregado para esclarecer las fallas que habrían ocasionado el accidente. En vista de esto se realizarán nuevas diligencias aunque por el momento se mantiene sin procesados luego que se revocaran los encauzamientos por cuasi delito de homicidio en contra de tres oficiales en retiro y otro en pleno acto de servicio de la Fuerza Aérea. La Corte Suprema acogió el recurso de una comunidad mapuche por considerarse excluidos de la compensación por la colusión en el mercado de papel tisú y el pago de los 7.000 pesos se volvería a retrasar. La comunidad alegó ante el máximo tribunal que no fueron considerados en la negociación entre el CERNAC las organizaciones de consumidores y la empresa CMPC para estimar el cálculo de este pago. Frente a esta situación la compañía lamentó el retraso que las acciones legales interpuestas por terceros hayan implicado en la concreción del acuerdo de restitución de los 150 millones de dólares suscrito en el acuerdo logrado entre las partes. Este jueves el Consejo de la Infancia y la Subsecretaría de Prevención del Delito entregaron los resultados de la primera encuesta nacional de violencia de niños y adolescentes. El estudio reveló que un 65% de los menores ha sido maltratado y un 10% ha recibido algún tipo de violencia. 20.000 menores participaron en el sondeo que define como polivictimización 14 tipos de maltrato los que incluyen diversos entornos donde los menores se desarrollan. Estela Ortiz Secretaria Ejecutiva del Consejo para la Infancia calificó como grave las cifras ya que significa que niños entre 12 y 17 años sufren permanentemente diferentes tipos de violencia en diferentes contextos como por ejemplo el familiar el comunitario el colegio los medios e internet. Internacional A los 68 años se suicidó Fidel Castro Díaz Balart el primogénito del líder de la revolución cubana Fidel Castro que estaba atravesando por una profunda depresión. Fidel Castro Díaz Balart el hijo mayor del fallecido expresidente de Cuba Fidel Castro se suicidó a los 68 años en la mañana de este jueves en La Habana. La información fue confirmada por el canal oficial local que además explicó que el primogénito del líder de la revolución cubana sufría una profunda depresión y que estaba siendo atendido desde hace varios meses por un grupo médico. Informaron además que en un inicio estuvo hospitalizado pero que en este último tiempo se mantenía bajo tratamiento ambulatorio. Castro Díaz Balart era conocido como Fidelito y fue el único hijo nacido en el primer matrimonio del exmandatario con Mirta Díaz Balart. Era ingeniero físico nuclear y se desempeñaba como asesor del Consejo de Estado de Cuba el máximo órgano de gobierno de la isla y también como el vicepresidente de la Academia de Ciencias del País Caribeño. Al menos dos personas murieron y varias quedaron heridas durante el segundo día de la huelga de agricultores en los Andes de Perú que desencadenó en violentas protestas entre civiles y policías. Los productores de papa exigen que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cumpla con su promesa de comprar el exceso de sus cosechas después de una fuerte caída de los precios muy por debajo del costo de producción según el líder de la Asociación de Cultivo de Papas del país vecino. Los manifestantes bloquearon varias carreteras con neumáticos y troncos de árboles. También se enfrentaron con la policía con piedras, palos y cuchillos y los agentes de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Los incendios rurales no cesan en la Pampa de Argentina y desde que comenzó la temporada estival en noviembre ya consumieron más de 600.000 hectáreas. Hay más de 80 focos activos y más de 1.000 animales murieron en medio de las llamas. Cientos de brigadistas están trabajando sin descanso bajo extremas temperaturas. El cielo en la zona amanece todos los días gris y el ambiente está cubierto por columnas de humo y cenizas. Solo en el último mes el área afectada se incrementó en 174.000 hectáreas. Una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial fue desactivada por los servicios de desminado de China. El explosivo de 450 kilos fue hallado en un barrio muy concurrido en el centro de Hong Kong. Los funcionarios abrieron un agujero de 1,70 metros, quemaron los materiales explosivos de su interior y extrajeron el artefacto con una grúa. La policía tuvo que evacuar a unas 4.000 personas y también suspendieron el transporte de los ferries por unas horas. Se trata de la segunda vez en esta semana que hacen un hallazgo de este tipo en esa zona donde se está construyendo una nueva línea del metro. Y esto ocurrió hace solo minutos. Al menos 18 personas quedaron heridas luego de que un vehículo perdiera el control y atropellara a una multitud en una concurrida calle del centro de Shanghai. El incidente ocurrió a eso de las 9 de la mañana hora local cuando varias personas se dirigían a trabajar. Una camioneta perdió el control, se salió de la vía y atropelló a un grupo de personas que esperaban para cruzar la calle. Entre los heridos tres se encuentran en estado grave. Según la prensa china el vehículo cargaba tanques de gas y tras chocar con una pared se encendió. Las autoridades municipales informaron que los equipos de bomberos, la policía y ambulancias se trasladaron inmediatamente al lugar y que ya hay investigaciones en curso para determinar las causas. Volvemos al país, la carrera de autos eléctricos Formula E está en la recta final para su debut en Santiago. Los 20 pilotos y los modernos vehículos monoplazas ya se listan en Chile. Mientras, para este viernes en la capital se repara el corte de tránsito en todas las calles del circuito. Así como Hong Kong hace un par de semanas, París, Nueva York, Roma y Sao Paulo entre otras. Santiago debutará este sábado como sede de la carrera de autos eléctricos Formula E. Por eso ya están en Chile en pleno ensamblaje los 40 monoplazas silenciosos idénticos por fuera los Formula 1 pero con cero emisión de CO2. Ya estamos aquí, este va a ser un gran evento deportivo. La Formula E se está consolidando como el campeonato de más crecimiento en el mundo. Chile tiene una oportunidad tremenda porque estos vehículos eléctricos son vehículos que consumen por cierto litio cuatro veces más cobre. De a poco van llegando también los 20 pilotos internacionales que disputarán el pódium de esta cuarta fecha del circuito. Siempre es muy emocionante cuando venimos a la primera vez en un circuito nuevo. Los circuitos seguramente son muy diferentes de todo y por eso es un desafío muy bueno. Antonio, por favor, para que disfruten nuestros productos. El recuerdo de Chile de parte de las autoridades en días complejos para la organización que reconoció a Santiago como una de las sedes con más conflictos previos al evento. Estamos muy acostumbrados a las pequeñas fricciones cuando llegamos a una ciudad porque nunca es fácil tener carreras en una ciudad pero piensen que nosotros corremos en el centro de París, en el centro de Hong Kong. Y es que a la oposición de los vecinos del Parque Forestal se sumaron después las quejas del Teatro de la Universidad de Chile cuyos accesos quedaron bloqueados tras la instalación de graderías. Intervenciones y cortes de tránsito que han encendido la polémica mucho antes que los motores. Lo que yo sé es que van a tener cerrados algunos de las calles pero yo consulto y no saben cuáles, a qué horas y todo. Se dan cuenta. Rechazado el recurso de protección interpuesto por los vecinos del Parque Forestal la luz verde para el evento se mantiene. Hay un momento para pedir que las cosas sean mejor para la crítica pero también hay un momento de una vez todas para colaborar para ponernos a tono con lo que es un evento internacional y demostrar que los chilenos tenemos carácter pero también somos muy hospitalarios cuando se trata de gente que nos viene a ver para un evento como este. A las 8 de la mañana este sábado comenzarán las pruebas y clasificaciones y a las 4 de la tarde será la alargada 27 vueltas por el circuito de 2,4 kilómetros que incluye 12 curvas una prueba deportiva y también logística para la capital que sufrirá este viernes al mediodía el cierre total del tránsito en las calles dispuestas para la carrera. Y en el mismo tema a esta hora ya se están realizando el cierre de pruebas para las calles que formarán parte del circuito de la Fórmula E que se llevará a cabo este sábado por el centro de Santiago desde las 22 horas de este jueves hasta las 6 de la mañana de hoy viernes el eje Alameda Providencia entre Portugal y Seminario estará cerrado incluyendo también a las calles Santa María Merced Pío Nono Irene Morales Purísima Puente Loreto y Cardenal José María Caro A pesar de que habrá una reabertura parcial entre las 6 y las 11 de este viernes para que los autos puedan movilizarse por la calzada sur de Eje entre Namur y Seminario al mediodía ya se va a realizar el cierre definitivo hasta el domingo 4 de febrero Transantiago también presentará distintos desvíos mientras que el metro solo baraja cierre de algunas salidas de metro Baqueano Vamos a otro tema porque continúan las polémicas por las acusaciones cruzadas en la operación Huracán esta vez fue el turno del general Gonzalo Blu quien habría declarado en calidad de imputado ante la Fiscalía el Ministerio Público estudia otras posibles alteraciones de pruebas esta vez de una quema de camiones registrada en la región de Los Ríos Testigos o imputados dos de las más altas autoridades en Carabineros de Chile en medio de la polémica el primero Bruno Villalobos como general director de la institución y el otro Gonzalo Blu jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia dos funcionarios que sí o sí deberán declarar ante la Fiscalía que por estos días indagan múltiples delitos no solo de posibles filtraciones a los comuneros mapuches sino que por la adulteración de las pruebas como testigo como imputado no, no nos vamos a referir a las calidades vamos a decir simplemente que ustedes saben hay varios generales y hay varios oficiales de distintos rangos que han sido citados en las distintas investigaciones y en distintas calidades también causa que permanecerá bajo estricto secreto al menos durante los próximos 15 días entre sus diligencias la ya concretada declaración de Gonzalo Blu general que habría entregado su testimonio como imputado el mismo que en diciembre de 2017 habría informado al Fiscal Nacional sobre supuestas filtraciones desde el Ministerio Público a los mapuches investigados detalles de las pesquisas y de los antecedentes no lo pudo entregar la investigación está en la secreta acusación por la posible manipulación de pruebas que podría extenderse a la región de los ríos tras sucesos como la quema de 30 camiones en San José de la Mariquina ver si efectivamente pueden existir hechos similares en esa arista de la investigación por la operación huracán eso en Santiago mientras en la Araucanía el general Pineda continúa liderando la investigación administrativa de carabineros zona en la que en completo silencio llegó de visita al general director de carabineros estoy trabajando intensamente para con la con el objetivo que está planteado de poder aclarar esto lo antes posible todo lo que sea necesario la investigación lo importante es que las dudas queden todas claras eso es lo importante ese es nuestro objetivo la orden que da el general director reunión con el general Pineda tras la que Bruno Villalobos se dirigió hasta la denominada zona roja de la Araucanía para instruir personalmente a los efectivos policiales siempre sin dejarse ver por los medios de comunicación denominada guerra fría entre carabineros y la fiscalía que no ha dejado indiferente a los diversos sectores políticos menos aún a la oposición que pide una rápida intervención del gobierno nos preocupa es que haga la pega o sea nuestro llamado al gobierno es que por favor gobierne hasta el 11 de marzo y no de alguna manera administre estos temas poniendo parches para tratar de que los problemas no se desborden primero señalar que bueno no compartimos esas críticas nos parecen críticas absolutamente injustas que además no reflejan la mirada de estado que hay que tener críticas que han ido en aumento más aún después de que la fiscalía insistiera en no dar paso atrás en el cierre del caso operación huracán indagatoria en la que también se podrían cerrar las aristas sobre el financiamiento y la internación de armas a nuestro país esa claridad es fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones pero también es fundamental para la fe pública para que ciudadanos y ciudadanas queden con la tranquilidad de que aquí no es cierto la verdad salió a la luz que hay responsabilidades cierre de la causa que solo se podrá conocer definitivamente el próximo 9 de febrero cuando la justicia determine si la operación huracán podrá o no continuar adelante y la presidenta Michelle Bachelet estuvo este jueves en la región de los lagos un itinerario que estuvo cargado de actividades sociales en la que inauguró un nuevo hospital intercultural entregó subsidios de acondicionamiento térmico a 352 familias la jefa de estado destacó que han hecho la inversión histórica más grande en la historia de Chile en hospitales la mandataria comenzó su viaje en el sur del país inaugurando un nuevo hospital intercultural Mapuche y Huilliche ubicado en la comuna de San Pablo en el lugar destacó que su gobierno deja 20 hospitales construidos 20 en construcción y otros 20 en fase de diseño para ser licitados el recinto médico pretende unir dos convicciones diferentes la medicina occidental y la ancestral que es practicada por las comunidades indígenas de la zona el hospital Pumuelen beneficiará 8.752 personas y contará con una sala de acogida un facilitador cultural además de tecnología de punta como un laboratorio e imaginología más tarde la presidenta se reunió con el comité de vivienda Villa La Cumbre en la ciudad de Osorno para hacer entrega de subsidios de acondicionamiento térmico y transporte en el balance del fin del gobierno se celebraron logros en educación salud y protección social en su discurso tuvo palabras en tono de despedida la escuchamos yo esto parece que me estoy despidiendo me estoy despidiendo pero voy a gobernar hasta el 10 de marzo 11 de marzo a las 12 del día que hacemos transmisión de manto para seguir cumpliendo con nuestros compatriotas para seguir cumpliendo con sus sueños la verdad y quiero terminar mis palabras diciendo que ha sido un verdadero honor y un verdadero orgullo ser su presidenta y la presidenta de todos los chilenos y chilenas muchas gracias bien vamos a continuación a una información que está en desarrollo que tiene relación con un vehículo que protagonizó un choque múltiple en la comuna de Providencia estamos en contacto con Héctor Zafi que nos cuenta más detalles Héctor ¿qué tal Felipe? muy buenas noches así es nos hemos trasladado hasta Avenida Todalaba donde en horas de esta noche se produjo un grave accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos pasamos a ver imagen en vivo de la cámara de Luis Acuña que nos muestra el gran nivel de destrucción que resultó terminando un taxi que se encontraba estacionado tomando pasajeros y que es impactado de lleno por un vehículo de alta gama un vehículo Audi RS7 que a gran velocidad circulaba de norte a sur por Avenida Todalaba esto es muy cercano a la esquina de Carmen Silva en esta intersección se produce este accidente de acuerdo a declaración del mismo conductor del vehículo Audi él venía de norte a sur cuando un vehículo realiza una maniobra de viraje de sur a norte y lo hace perder el control impactando de lleno a este taxi sin embargo hay personas que indican testigos que simplemente él venía a gran velocidad y no frenó ante la presencia de este taxi que se encontraba en la primera pista de circulación de norte a sur y es donde termina finalmente chocando se produce como se le llama una carambola donde el vehículo Audi invade las pistas que van de sur a norte de Avenida Todalaba y termina colisionando con otro taxi y también con otro vehículo un vehículo Land Rover Discovery que se encontraba al otro lado de Avenida Todalaba es en esta instancia donde lamentablemente se está determinando si una mujer de 30 años circulaba como peatón o iba a abordar el taxi que se ha chocado en primera instancia y que finalmente debido a las graves lesiones que se producen en este accidente donde también ella es atropellada fallece en el servicio de urgencia del hospital Salvador en estos momentos personal de la CIA de carabineros y también por supuesto personal territorial están resguardando este sitio del accidente y también tratando de determinar las responsabilidades de cada uno de los conductores en este accidente de tránsito que se produce en horas de la noche acá en Avenida Todalaba con Carmen Silva como lo decíamos cuatro vehículos involucrados dos taxis y dos vehículos particulares y uno que es indicado como el responsable de esta grave colisión un vehículo Audi RS7 que habría circulado a gran velocidad en sentido de norte a sur por Avenida Todalaba y que impacta a este taxi podemos verlo en imágenes prácticamente desapareció la mitad del primer taxi del primer vehículo que afortunadamente nadie viajaba en la parte trasera sino sin duda las consecuencias habrían sido fatales porque desapareció como lo decíamos el nivel de destrucción es altísimo en este vehículo este taxi básico que es impactado por la parte posterior por este vehículo Audi que circulaba como lo decíamos de norte a sur por Avenida Todalaba lamentablemente el resultado de este accidente de tránsito da cuenta de una mujer de 30 años fallecida que en estos momentos como lo decíamos se está tratando de determinar si iba a abordar el taxi que este taxi se encontraba detenido o circulaba como peatón en los momentos en que se produce esta colisión y que termina con 4 vehículos destruidos y que en estos momentos mantiene Avenida Todalaba cerrada en todos sus sentidos de tránsito Avenida Todalaba está cerrada en todos sus sentidos de tránsito y acordonado a unos 50 metros en cada uno de los sentidos para poder facilitar el trabajo policial el trabajo de los investigadores y también ahí está la sección de investigaciones policiales para poder averiguar también desde donde venía este vehículo Audi ya que ellos mismos fuera de cámara el conductor y también su acompañante nos comentaban que habían sido víctimas de algún delito y por eso se habían acercado quizás a revisar si estaban por acá quienes le habían robado o arrebatado algunas pertenencias personales al acompañante del conductor pero el resultado lamentable es este accidente de tránsito con una mujer que fallece en la urgencia del hospital Salvador y que mantiene ahora Avenida Todalaba cortada en todos sus sentidos de tránsito Felipe bien Héctor vamos a estar atentos a esta información y por cierto actualizando durante la madrugada cualquier dato nuevo que tengamos acerca de este accidente te agradecemos Héctor nosotros vamos a una pequeña pausa ya volvemos con más a medianoche y a esta hora tenemos una temperatura de 17,6 grados hoy vernes para Santiago se espera cielo despejado y una temperatura máxima de 31 grados Valdivia igual tendrá cielo despejado pero con una temperatura máxima de 25 grados ha sido un gusto como siempre muchas gracias por la sintonía y nos vemos en Canal 24 Horas y nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo